23 años parecen pocos, pero a lo largo de estos 23 años hemos enfrentado adversidades como nación y por supuesto como institución. Nuestra visión va más allá de garantizar la seguridad de los habitantes de este bello país. Está orientada a acompañar, proteger y servir a la comunidad guatemalteca, a cada familia, a cada mujer, a cada niño o anciano que lo necesite. Estamos allí sirviendo las 24 horas del día. Con este compromiso, juntos volveremos al camino de la concordia, al sendero de la armonía y a la ruta que nos conduzca a la paz que todos anhelamos. Estamos comprometidos a trabajar todos los días con lealtad y moral intachable que caracteriza a todo buen agente de la Policía Nacional Civil que viste con orgullo su uniforme cada vez que sale a las calles a luchar por nuestra amada patria. La motivación más grande y que fortalece nuestra labor es la admiración de nuestro pueblo. Policía Nacional Civil. 23 años de proteger y servir.